Hola chicos, os estoy presentando un espectacular traje azul añil y azabache, sastería de toreros Fermín. Empezamos con el chaleco, chalequillo en plata, pedrería roja, como podéis observar, alamares clásicos, un bordado que es espectacular, duradero. Ya sabéis la calidad de los trajes de Fermín, que es lo que más me demandáis y lo que más me pedís todos los compañeros. Aquí tenéis un traje de 1,82 y entre 80 y 85 kilos. Chalequilla en perfecto estado, punto en perfecto estado y una auténtica maravilla que está para ir a Madrid, porque este sí que está para Madrid. Nos vemos en el siguiente vídeo.